River le ganó 2 a 0 independiente Rivadavia, un partido que fue una reverenda mierda, casi me quedo dormido como 40 veces, acá muy bien el chat está poniendo zeta a zeta porque la verdad que el partido fue aburridísimo. Ganamos 2 a 0 con 2 goles de Borjalan. Salió a jugar con Franco Armani, Paulo Díaz, Bocelli que esta vez no jugó de 2 sino que jugó, o sea esta vez no jugó de 4 sino que jugó de 2. Herrera que hoy sorprendentemente jugó bastante bien, Casquito que volvió a jugar Casco y la verdad este partido no es parámetro de nada pero jugó muchísimo mejor que los últimos partidos de Enzo Díaz. Fonseca que tuvo un partido bastante pero bastante discreto, a mi como muchos sabrán Fonseca me gusta mucho más que Villagra pero para mi el medio tiene que ser Villagra-Fonseca porque Aliendro justamente viene en un nivel muy pero muy bajo. Para mi Aliendro tiene que ser suplente. Echeverry, que Echeverry tiene un problema. A Echeverry le cuesta muchísimo completar el partido, o sea completar los 90 minutos, hoy creo que le agarró un calambre, no sé que le pasó, le dieron una patada y se lesionó. Pero le cuesta muchísimo completar los 90 minutos, tanto que rompió las bolas para irse al City y no va a jugar ni 15 minutos con el ritmo que tiene la premia. Pero bueno, después Colidio que jugó por izquierda, la verdad Colidio me gustó bastante. Solari que jugó por derecha pero jugó también un poquito de falso 9 junto con Borja. Y Borjita que bueno, hizo un doblete, jugó bastante bien, tampoco un partidazo de Borja pero la que tuve la mandó a guardar. Solari fue reemplazado por Barco, Barco la verdad que viene muy pero muy bajo. Más tan duro en un ratito, no pudo hacer mucho. Gran Eviter y Palavecino, bueno, mejor ni hablar. Pero bueno, este partido la verdad no es parámetro de nada. Hay que ganar el próximo partido, jugamos el sábado contra el Bojo y después le tenemos que ganar la final a estudiante. Este partido era un partido que lo tenías que ganar si o si. Hace 4 partidos que River no ganaba, veníamos empate, 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 empate. Este era un partido para ganar en el Monumental con 85.000 personas. Un miércoles a las 9 y media te llenan tanta gente la cancha, no podés perder y mucho menos contra este equipito. Mira que orto que tienen gallina puta, respeto a gimnasia. Bueno, bueno, que tiene que ver gimnasia. No mardías gimnasia. Dios mío. Ganamos bien o igual, pero... YouTube, voy ese ser bueno solo por esta vez. Y les voy a hacer una representación del YouTuber que lastimosamente están viendo... Oda soy Udicat. Tengo dobe mitad mentadez y me gusta el fútbol. Añañañañañañañañañañañañañañañaña. De mi chedizan date a da mierda pedotudo zozuntadado. Oja date vayaz pedazo de... O sea, te parta, te parta. Oye, mamamamalalalalala soy Udicat. Y hago a da dicis de partidos de Dicebraid. Pelotudo. No me gustó el segundo tiempo de River La verdad lo considero una mierda Nos patearon 40 veces a largo Decí que Armani nos salvó en algunas Y en otro por las limitaciones De los jugadores de Independiente Rivadavia No pudieron concretar Pero eso te llega a pasar En la Libertadores contra un equipo brasileño Contra el Flamengo, Palmeira, Atlético Mineiro Te la mandan a guardar Y después los cambios de Michelis Hoy no lo voy a criticar, le voy a dar un feriado Porque entiendo que es un partido contra un rival Muy menor Pero Craneviter, Palavecino Más Tantuono, ponele Barco, ponele Y Nacho Fernández, ponele Ponele que son buenos cambios Es un partido choto La verdad que hay poquísimo para analizar Porque fue un trámite Es un partido que vos lo ves en el calendario Y ya lo tachás como que ganaste sí o sí Los jugadores de Independiente Rivadavia Si bien en el segundo tiempo se vinieron un poquito más No pusieron resistencia River en el segundo tiempo igual tendrá que haber hecho Uno o dos goles más como mínimo No puede ser que no puedan hacerle un gol a Independiente Rivadavia O sea, estaban todos volcados en ataque y no le pueden hacer un gol Pero bueno, la verdad esto burro ya no me sorprende más nada O sea, de Michelis para mí se tiene que ir De última mantengámoslo hasta la Libertadores Pero si pierde la final con Estudiantes Y si llega a perder con Independiente Y está bastante complicado Igual la final con Estudiantes es una final chota No le importa a nadie A mí si pierde, si gana, si empata O sea, quiero que gane obviamente, que no se malentienda Pero es un partido chota Es de estas copitas inventadas que no tienen ningún tipo de valor Se vienen los partidos importantes Jugamos contra Independiente el sábado Mínimo gana en 3 a 0 Final con Estudiantes 2 a 0 Contra Gimnasia le tenemos que ganar Huracán le tenemos que ganar Yo creo que mínimo hasta este partido que ven acá Hasta este partido 22 del 9 del 24 que jugamos contra Boca Tenemos que llegar con todos los partidos ganados No acepto otra cosa que no sea Ganar, 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 golear, ganar, ganar y ganar De Michelis igualmente Para mí me parece que va a depender mucho del partido Contra Estudiantes Su continuidad o descontinuidad Creo que se dice así, ¿no? Y River se posiciona primero en este torneo Falopa, tenemos 12 goles de diferencia Segundo Argentinos Tercero Instituto Cuarto Independiente Y quinto Barraca Central Un papelón en el torneo argentino Pero bueno Mientras River esté primero La casa está en orden En todo volvió a la normalidad Y el Colibri Borja se posicionó como máximo goleador 8 goles lleva ya Le sigue el Martínez Racing con 5 goles Le dedicó el gol a Pepinélis Andás a ver qué poronga es eso Pero bueno, Colibri Mientras siga haciendo goles Dedicale los goles a la concha de tu hermana si querés Pero bueno Como le dije anteriormente Un partido que no servía como margen de absolutamente nada Había que ganar sí o sí Porque si no mínimo hay que pedir la cabeza del DT Y de los jugadores Ganamos 2 a 0 Hicimos los goles en el primer tiempo Después en el segundo tiempo Nos relajamos Pero se entiende Porque los jugadores juegan cada 3, cada 4 días Ya el sábado tenemos que jugar contra Independiente Entonces se entiende No se entiende que hayan pateado tanto al arco Lo de Independiente a Rivadavia Pero bueno Lo dejamos pasar por hoy Hoy no vamos a criticar Pero el sábado contra Independiente Más vale que ganen Nos rompan las pelotas Y ni hablar de la final contra Estudiante de La Plata Estaremos analizando obviamente El partido contra Independiente Contra Estudiante de La Plata Hoy un partido tranquilo Independiente a Rivadavia Un rival muy menor Me gustó como jugó Borja Obviamente que hizo los 2 goles Para mí la figura del partido Aplaudo la vuelta de Casco Que jugó mejor que Enzo Díaz Pablo Díaz siempre perfecto Bocelli me gusta más como central Que González Pires Pero entiendo Que Pablo Díaz con González Pires Se entiende un poquito mejor Bocelli de 4 Igualmente me gusta más que Herrera Aunque Herrera hoy jugó bien Pero hoy jugó bien Contra un equipo chico Hay que ver contra los equipos serios Si juega de esta manera Hoy se volcó igualmente mucho al ataque Y dejó la espalda descubierta En el medio A mí me gustaría Fonseca Al... Fonseca Aliendo no Fonseca Villagra Considero que Aliendo no está en su mejor nivel No está ni siquiera en su nivel Está medio perdido Aliendo Me gustaría que juegue Barco con Echeverri Para probar Aunque Echeverri hoy La verdad que no me gustó un carajo No completó ni siquiera los 90 minutos No metió asistencia No metió goles Tampoco esas gambetas No le hicieron mucho full La verdad un partido flojito De Echeverri Solari hoy no tuvo su gran partido Jugó por derecha A mí me gusta más de media punta Por derecha también me gusta Pero considero que es el mejor jugador Que tiene River Actualmente junto con el Colibri Borja Y después ¿Quién carajo jugó? Colibio de extremo izquierda Colibio por izquierda Ojito Nos puede dar soluciones En algún otro partido Colibio me gustó Es un jugador que es muy bueno técnicamente Pero le cuesta hacer goles De momento Veremos en el futuro Hasta acá el video Espero que les haya gustado Dejen un me gusta Síganme Síganme en Twitch Obviamente se lo voy a dejar en la descripción Cada directo todos los días Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!